La luz esplendente del Día Domingo Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Y nada mejor que recibir la hermosa palabra del Evangelio de hoy, de San Lucas capítulo 14, versículos 1 a 14. Un día sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes fariseos, y ellos se pusieron a observarlo. Jesús, al ver que los invitados escogían los mejores puestos, les hizo esta sugerencia. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el puesto de honor, porque puede haber otro invitado de más categoría que tú. Y al llegar el que los invitó a los dos, puede pedirte que le cedas el puesto al otro. Entonces tendrías que pasar por la vergüenza de ir a ocupar el último puesto. Cuando te inviten, siéntate más bien en el último puesto. Y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, Amigo, ven a sentarte más cerca. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y al que lo había invitado, le dijo, Cuando des un banquete o una comida, no invites solo a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes o a tus vecinos ricos, porque luego ellos te van a invitar a ti, y esa será tu recompensa. Cuando des un banquete, invita a pobres, a los lisiados, los cojos, los ciegos, y serás de veras feliz, porque como ellos no tienen con qué pagarte, te lo pagará Dios en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy, saben ustedes, me remite un poco cuando estaba pequeño, en la casa, cuando ya le permitían a uno participar en la mesa con los mayores, porque sabemos que cuando uno estaba pequeñín, uno estaba aparte, porque no sabía bien comportarse. Ya más tarde le permitían estar en la mesa. Y entonces empezaban a corregirle a uno. Mira, no se coge así este utensilio. Mira, no se come así. Mira, primero esto, después aquello. Se convertía entonces en un almuerzo o una comida de pedagogía, una cena pedagógica. Pues a mí se me ocurre que el evangelio de hoy nos habla de un banquete pedagógico. ¿Y quién es el maestro? Es Jesús. ¿Y qué nos enseña? Cómo comportarnos en la mesa. Y nos da entonces dos pautas bien importantes. La primera es la sencillez. No estar buscando el primer puesto, el más brillante, el quedar solo con aquellos que me caen bien, con aquellos que me puedo reír a carcajadas y estoy muy bien, sino estar con todo aquel que me toque y tratarlo bien, y tratarlo con amor. Señor, entonces dice el Señor que trate de ser humilde, de convivir bien, de llevar alegría con aquellos con quienes yo estoy compartiendo la mesa. Pero hay un segundo detalle y es que el Señor entonces, a la vez que me invita a ser sencillo, a no estar buscando únicamente lo que me gusta y lo mejor y lo primero, también tenga humildad para invitar a aquellos que nadie tiene en cuenta, para saber compartir con el pobre. Por eso nuestras mesas siempre deben recordar al pobre. Siempre debemos pensar en aquel que nada tiene, en aquel que a esa hora en que estamos compartiendo bien, tal vez nada tiene. Banquete pedagógico el de hoy. Primero, el compartir como hermanos, tú a tú, con gran sencillez. Y en segundo lugar, nunca olvidar a los pobres. ya sea porque lo invitamos a la mesa o ya sea porque algo guardamos, algo tenemos para aquella familia pobre que conocemos o para aquel hombre pobre que visualizamos o aquel que trabaja allí, pero que pasa el día sin comer nada y algo le puedo compartir. Gracias, Señor. Gracias por este banquete pedagógico de hoy. Gracias porque siempre nos llamas a ser felices siguiendo tu palabra, compartiendo con los hermanos. Nos bendiga el Señor para esta semana en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.